Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática física y química con Ricardo vamos a hacer un circuito paralelo, fíjate tenemos tres resistencias en paralelo de 20 ohms la primera de 10 ohms, la segunda de 5 ohms, la tercera conectada a una fuente que nos proporciona 80 volts de diferencia de potencial bueno, vamos a determinar, en primer lugar la resistencia equivalente es decir, aquella resistencia capaz de reemplazar a las tres que tenemos conectadas cuando las resistencias están en paralelo la resistencia equivalente la podes calcular como 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 todo ello elevado a la menos 1 bueno, en estos términos nos va a quedar entonces nos va a quedar entonces, a ver, pongamos aquí los valores 1 sobre 20 ohms, sumado con 1 sobre 10 ohms sumado con 1 sobre 5 ohms y todo ello a la menos 1 bueno, hagamos la cuenta a ver, no te olvides de poner, es una cuenta de fracciones pero no te olvides de poner paréntesis para elevar todo a la menos 1 bueno, matemáticamente hablando, como cuenta es un veinteavos más un décimo más un quinto y todo ello lo cerrás en paréntesis y lo elevás a la menos 1 bueno, ahí nos da ya te digo cuánto nos da porque da fracciones bueno, 2,86 bueno, la resistencia equivalente entonces nos da 2,86 y la unidad de medida ya sabés que es el ohms bueno, a ver cuando la resistencia está en paralelo la resistencia equivalente es menor que la menor resistencia conectada fijate que si teníamos 20, 10 y 5 era de esperar que la resistencia equivalente sea menor que 5 bueno, nos dio 2,86 habiendo determinado la resistencia equivalente mi circuito eléctrico queda reducido a una fuente que ya la habíamos marcado de 80 voltios y la resistencia equivalente que ya te digo, viene a reemplazar a las tres que habíamos colocado 2,86 ohms esa es la resistencia equivalente y nuestra fuente es de 80 voltios ¿qué nos permite esto? bueno esta simplificación del circuito nos permite calcular la intensidad total de corriente la intensidad total de corriente la voy a marcar aquí y la vamos a calcular por la ley de ohms por la ley de ohms la intensidad de corriente total vamos a ponerle es el voltaje de la fuente dividido la resistencia equivalente o sea que tendríamos 80 voltios dividido 2,86 ohms bueno, hagamos cuenta el resultado te da el amper que es la unidad en que se mide la intensidad de corriente 80 dividido 2,86 y esto nos da 27,27 y te dije amper bueno, ahí tenemos la intensidad de corriente total bueno, fíjense que la intensidad de corriente total es la que sale de la fuente bueno, pero ¿qué pasa? cuando llega aquí a R3 en primer lugar una parte se deriva por aquí llamemos la intensidad de corriente 3 una parte se deriva por aquí llamemos la intensidad de corriente 2 y una parte se deriva por aquí llamemos la intensidad de corriente 1 la suma de las tres intensidades corrientes saliendo de la fuente o sea que tiene que darme la intensidad de corriente total bueno, vamos a calcularla fíjate que ya te había dicho yo que en paralelo todas las resistencias tienen la misma diferencia de potencial en este caso los voltios de la fuente 80 voltios bueno, a ver cómo nos va con la intensidad de corriente 3 la primera que tenemos acá que es la intensidad de corriente que circula por R3 bueno, sería el voltaje de la diferencia de potencial que es el voltaje de la fuente dividido R3 bueno, estamos hablando de 80 voltios dividido R3 que vale 5 ohms bueno, a ver cuánto nos da esto creo que da 16 si la memoria no falla pero bueno por si me falla lo hago con la calculadora 80 dividido 5 me da exactamente 16, ¿qué? 16 amperes ahí tenemos la intensidad de corriente en R3 que la llamé I3 bueno, vamos a calcular la intensidad de corriente en R2 que es, la llamo I2 bueno, el cálculo es prácticamente el mismo la diferencia de potencial es la misma 80 voltios ¿por qué es la misma? porque están en paralelo pero ahora lo voy a dividir por R3 que es 5 ohms perdón, por R2 que es 10 ohms bueno, 80 voltios dividido 10 ohms da 8 8, ¿qué? 8 amperes ahí tenemos la intensidad de corriente en R2 pasemos a la intensidad de corriente en R1 bueno el cálculo prácticamente el mismo ¿no? o sea, de nuevo tenemos una diferencia de potencial de 80 voltios y hay que dividirlo por una resistencia R1 que es de 20 ohms ¿eh? de 20 ohms y esto nos va a dar 80 dividido por 20 es 4, ¿no? 4 amperes bueno, a ver si yo sumo 16 amperes le sumo 8 amperes y le sumo 4 amperes me da los 28 amperes de la intensidad de corriente total bueno, a ver que nos quede claro entonces la intensidad de corriente total la proporciona la fuente la hemos calculado con la resistencia equivalente o sea, reemplazando las tres resistencias por una sola ¿eh? después hemos calculado cada intensidad de corriente por la ID ohm es diferencia de potencial dividido resistencia y toda la resistencia tiene la misma diferencia de potencial porque están en paralelo con una fuente o sea que los voltios de la fuente son la diferencia de potencial que tiene cada resistencia bueno vamos a calcular ahora la potencia en cada resistencia a ver la potencia en la resistencia 3 bueno es el voltaje que hay en la resistencia 3 por la intensidad de corriente 3 claro ¿qué es lo que nos va a ocurrir? en las tres resistencias vamos a tener el mismo voltaje ¿eh? va a ser 80 voltios multiplicado la intensidad de corriente 3 que es 16 amperes bueno a ver cuánto nos da 80 por 16 puse 8 ¿no? y es 80 80 voltios ¿eh? bueno hagamos la cuenta 80 voltios multiplicado 16 amperes y esto nos da 1280 y la unidad de medida de la potencia disipada por una resistencia es el watt ¿eh? bueno pasemos a la siguiente resistencia la 2 ahí la potencia en 2 va a ser de nuevo 80 voltios la diferencia potencial es la misma lo que cambia es la intensidad de corriente que es 8 amperes bueno ahora haciendo cálculos da esto 80 por 8 me da 640 ¿qué? watt acordate que watt es la unidad de medida de la potencia disipada por una resistencia bueno pasemos ahora a la potencia que disipa la resistencia 1 que sería 80 voltios de diferencia de potencial pero ahora multiplicado por la intensidad de corriente 1 que es 4 amperes bueno a ver ¿cuánta potencia disipa la resistencia 1? hagamos 8 por 4 son 32 así que son 320 watt bueno ahí hemos calculado fíjate 1280 watt la potencia de la resistencia 3 640 watt la potencia disipada por la resistencia 2 y 320 watt disipada por la resistencia 1 bueno si yo quiero sacar la potencia total lo único que tengo que hacer es sumar las potencias disipadas o sea 1280 watt que lo disipó R3 640 watt que disipó R2 y por último 320 watt que disipó R1 la suma de las potencias me va a dar la potencia total disipada por este circuito a ver bueno hagamos cuenta son 1280 a eso le sumo 640 y a eso le sumo 320 bueno esto me da 2240 watt 2240 watt equivalen a 2,240 kilowatt bueno pero también fijate un detalle quien te proporciona la potencia total si no es la fuente claro vos fijate que la fuente vamos a recalcular acá la fuente está entregando esa potencia disipada ¿qué voltaje tiene la fuente? 80 voltios ¿no? ¿qué corriente entrega la fuente? la total 28 ampere si yo multiplico la diferencia de potencial de la fuente la tensión de la fuente por la intensidad de corriente 28 ampere y me tiene que dar lo mismo porque yo digo la potencia que disipa las resistencias tiene que ser la potencia que le entregó la fuente bueno a ver hagámoslo 80 voltios multiplicado 28 ampere y esto me da ¿cuánto? 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 lo mismo 2240 watts por favor tener en cuenta esto más allá que tener cero en paralelo las potencias disipadas por la resistencia se suman siempre son todas aditivas las potencias y las potencias disipadas por las resistencias en la forma que sea según quien sea la resistencia forma de calor bueno la suma de las potencias disipadas tiene que ser la potencia entregada por la fuente fijate que vos en la fuente tenés un voltaje de 80 volt y la fuente estaba entregando una intensidad de corriente de 28 ampere es una cuestión de conservación de la energía y el hecho de que la suma de la intensidad de corriente me dé la corriente total es la conservación de la carga eléctrica bueno espero que haya quedado claro pero de todas maneras dudas preguntas consultas se me va a llegar por facebook por whatsapp por instagram pero no te quedes con dudas y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.